Queremos adorarte a ti Queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante en mi vida Queremos adorarte a ti Queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante en mi vida Queremos adorarte Darte la gloria y la honra Señor Es impresionante Porque no hay nada que me haga mejor Que poder alabarte Te quiero adorar Queremos adorarte Darte la gloria y la honra Señor Es impresionante Porque no hay nada que me haga mejor Que poder alabarte Te quiero adorar Queremos adorarte a ti Queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante en mi vida Queremos adorarte a ti Queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante en mi vida Queremos adorarte Darte la gloria y la honra Señor Es impresionante Es impresionante Es impresionante Porque no hay nada que me haga mejor Que poder alabarte Te quiero adorar Queremos adorarte Darte la gloria y la honra Señor Es impresionante Porque no hay nada que me haga mejor Que poder alabarte Te quiero adorar Abre los cielos Señor Haz que caiga la lluvia sobre mi parcela Esta árida y seca Esta árida y seca Y no puede Señor Continuar así Abre los cielos Señor Y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela Esta árida y seca Esta árida y seca Esta árida y seca Y no puede Señor Continuar así Y sales a buscarme No importándote mi herida Yo ya no te esperaba Yo ya no te esperaba Y vuelvo a sentir tus caricias Me sales a buscar He visto tu amor Me puse a llorar Me puse a llorar Siento tu perdón Siento tu perdón Y sales a buscarme No importándote mi herida Yo ya no te esperaba Yo ya no te esperaba Y vuelvo a sentir tus caricias Me sales a buscar Me sales a buscar He visto tu amor Me puse a llorar Siento tu perdón Siento tu perdón Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada Y en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada Y en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada Y en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Su sangre en la cruz Santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en la cruz